Bien, estamos en la Oficina de Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social con el señor Willy Durán para que nos dé a conocer que el día sábado se estaría realizando el mercado itinerante en esta localidad. Pero para conocer todo esto, justamente estamos con él. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, amigo Julio. Bueno, buenos días a la teleaudencia del canal Tele3 para comunicarles acá a toda la Sama de Casa, a toda la población en general. Por la gestión del ingeniero Julio Pérez, está realizándose la avenida de lo que es el mercado itinerante, ¿no? A través del Ministerio de Agricultura, el Minagri Agro Rural. Está llegando a nuestra localidad de Chicama. El día sábado, 5 de septiembre, a partir de las 7 de la mañana, estará hasta las 2 de la tarde, amigo Julio. Esto se tendría a ir a Chicama el día sábado. ¿El lugar de donde se va a acoger a estos señores comerciantes? Sí, acá, bueno, el lugar va a estar acá en el Coliseo Municipal, acá en el Coliseo Cerrado, creo que es un ambiente grande. Tiene entrada y tiene salida. Ya en la primera feria lo organizamos acá, ¿no? Que fue un éxito. Invitales, invocales a todas las amas de casa, a toda la población de acá de Chicama y Chiclín, acercarse el día sábado, ¿no? Los precios van a estar cómodos. Como se dice, el mercado del Minagri es de la chácara a la olla. Son 30 comerciantes que vienen de diferentes puntos de la región. Según la libertad, se van a estar apersonándose el día sábado acá a nuestro distrito de Chicama. Y también, ¿no? A la población que va a concurrir, seguramente, porque sabemos que ofrecen los productos de buena calidad, ¿cómo se vienen tomando los trabajos de prevención de las medidas de seguridad? Y todo eso ya se ha prevenido con lo que es el Ministerio de Agricultura, en coordinación con la Municipalidad de Chicama. Todo lo que es con todos los protocolos comerciantes, vienen con toda su prueba rápida, ¿no? Viene también acá nosotros ahorita ya tenemos el apoyo a lo que es la Unidad de Serenazgo. Vamos a coordinar con el Alférez acá, la Policía Nacional del Perú, para que se brinden todos los protocolos necesarios. Ya saben ya a toda la población que el distanciamiento es muy necesario, es muy importante, ¿no? Y, por favor, traer sus mascarillas, venir bien con sus, ¿no? Y, si es posible, con sus caretas a todas las amas de casa, para poder evitar ciertas incomodidades acá en la población. Claro, eso significa que la persona si tiene la careta facial es muy importante. Y también, seguramente, habrá una orden de que entren pocas personas o van a dejar el acceso que sea libre. Las señoras, las amas de casa saben, porque en la primera feria que hemos organizado, esta es la segunda feria que está viviendo en el Minagri, en Chicama, porque hemos tenido en Sausal también. Este, entran... Y creo que siempre hay lo que es la desinfección, cumpliendo lo que es el protocolo. Van comprando, las señoras van saliendo y van ingresando. Eso creo que eso ya lo tenemos bien claro nosotros, como municipalidad, y también creo que el Ministerio de Agricultura y Riego. Y, bueno, solamente de acá la invocación a las madres de familia, tomar las precauciones del caso, como les digo, y venir siempre protegidas, porque ahorita la situación depende nosotros ya de la prevención ya. Claro. Que nosotros llevemos la prevención desde... Entonces, el día sábado, si lo vuelves a dar la hora y la fecha, por favor. Sí, invitarles a todas las amas de casa, a todas las poblaciones, a todo Chicama y Chiclín, el día sábado, 5 de septiembre, a partir de las 7 de la mañana, acá en el Coliseo Municipal de Chicama. De 7 a 2 de la tarde, estará lo que es el Mercado Itinerante, el Minagri Agro Rural. Son 30 comerciantes que nos están visitando de diferentes puntos de nuestra región, La Libertad. Muy bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.